de la ciudad de la ciudad de Y de otro lado, pues nuevamente fue aplazada la audiencia en contra del Contralor de Antioquia, el exgerente del Hospital La María, William Marulanda. Este sábado se conocería la medida de aseguramiento para ambos presuntos implicados. Nuevamente fue suspendida la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra del Contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, y de los funcionarios del Hospital La María, William Marulanda, exgerente, Diego Ceballos, ex subdirector médico, y Roberto Suezcum, coordinador financiero. Pero esa auditoría no proviene de un favor que haga el Contralor, proviene precisamente del deber político que se desprenden de sus funciones. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural para los implicados en este proceso, sin embargo, la defensa aún no se ha pronunciado ante las evidencias presentadas, por lo que no se conoce el tipo de medida de aseguramiento que decidirá el juez. La Fiscalía ha demostrado con evidencia, en grado de posibilidad, que obtuvo un beneficio por encima de los 5 millones de pesos. También se conoció que Laura Marulanda, hermana del exgerente, María Eugenia Callejas, ingeniera de sistemas del hospital y esposa de Roberto Suezcum, y Joana Bedoya, jefe de personal del hospital, serán citadas el próximo 14 de julio para la imputación de cargos, según la Fiscalía, por estar implicadas en el caso. Va a ser corroborado en una de las conversaciones con las que cuenta la Fiscalía, producto de unas interceptaciones legalmente obtenidas. La audiencia será retomada este sábado para conocer el tipo de medida de aseguramiento que será impuesta. La audiencia será retomada, la